Bueno, ya sabemos que una ecuación de segundo grado, que es un polinomio de segundo grado, igualado a cero, tiene como solución menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido 2a. Y una cosa que no tenéis que pensar jamás en la vida. Si esto es importante o no. ¿Es importante jugar fútbol? ¿Es importante hacer una paella? ¿Es importante pintar? ¿Para qué jugar aerofútbol? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Para qué hacer una paella? ¿Y por qué no te hace una pizza, que es más fácil? ¿Para qué pinta? Pues esto es lo mismo, para entretenerte. Pues en vez de hacer una pizza, pues no voy a hacer los de lo mismo. Voy a hacer una paella. ¿Para qué jugar fútbol? Pues puedo ir a correr, puedo jugar fútbol. Es una opción. La hago porque... Voy a hacerlo. No es algo obligatorio. Es que la gente dice, esto es un rollo, esto no vale para nada. Que me da igual que valga, no. Que me da igual, está entretenido. Está haciendo esto, está jugando al fútbol. Te entra uno y te parta las rodillas. Está haciendo esto y no te va a partir las rodillas. Digo yo. ¿Eh? Es que haciendo esto te partiste las rodillas. ¿Ves? ¿Ves? ¿Tú cómo estás sentada en la silla, chiquillo? Bueno. Voy a hacer un truco. Esto es magia. Esto es magia. Dime un número. Venga, 8. Dime un número. 3. Voy a poner menos 3. Pues voy a escribir ahí una ecuación que tiene de soluciones... 8 y menos 3. Si miráis, esto no vale porque me descubrí el truco. Atención, ¿eh? Tú me das dos números y yo, así de la nada, te saco una ecuación que tiene esa solución. Esto es magia. O no. Vamos a desmenuzar. El procedimiento. A los pasos más pequeños. Lo primero que tenéis que ver es cuánto vale A, B y C. ¿Por qué lo apunto? Porque lo que apunta no se te olvida. Venga. Bien. ¿Qué ibas a decir? No, dilo. Iba a decir. A vale X cuadrado. Venga, dilo. ¿A qué iba a decir eso? También tengo poderes. Sé lo que vas a decir. Sé lo que hay en tu cabeza. ¿Por qué? Porque todo el mundo la primera vez dice lo mismo. AX cuadrado. No. A es 1. El número que es delante de X cuadrado. B. Y C. Y C. Y C. Yo me voy a poner la fórmula aquí en grande. Y voy a poner un cuadrito donde tengo que poner cada número. Vamos a ver. Aquí es menos B. Y B vale menos 5. Ojo, cuidado. Tengo que poner los paréntesis. Pues menos menos 5 es más 5. Te diré. ¿Es que lo puedo hacer del tirón? Sí. Y equivocarte. Y ahora que lo he puesto, empiezo a pensar. Menos menos 5, ¿cuánto es? 5. Menos 5 al cuadrado, ¿cuánto es? Esto siempre va a dar positivo. Porque un número, sea positivo o negativo al cuadrado, es positivo. Y ahora, una de las fuentes de error más comunes, una es el menos de aquí. Que la gente se equivoca. Y la otra es el signo este. Que hay que tener en cuenta los números que hay detrás. ¿Vale? Menos por menos. Ahora, opero. 25 más 24, 49. Raíz de 49, ¿cuánto es? Buenos días. ¿Cuánto es? Y ahora hago. 5 más 7 partido 2. Y 5 menos 7 partido 2. 5 más 7 es 12 entre 2 es 6. Y 5 menos 7. Menos 2 entre 2 es menos 1. ¿Y por qué me he puesto? Porque he puesto yo 8. Ya la he liado el truco, ya no me ha salido bien. Oye, la he liado. 4 por 24, ¿cuánto es? Todo el mundo se equivoca. Y 96 más 25, ¿cuánto es? 121. 11, 11, 11. 5 para 11. Entre 2, 8. Y menos 3. Os lo dije que iban a hacer estas las soluciones. Os lo dije. I told you.